Es un placer estar en este escenario para presentar a un actor que entiende el riesgo como una herramienta esencial del intérprete. Es un tipo que no ha buscado una zona de confort y mucho menos quedarse en ella. Vamos a recibir en el escenario al talentoso Hugh Jackman. Hugh Jackman ha recibido el premio de Nostia de la 61ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En la gala de entrega del premio se ha proyectado la última película protagonizada por el actor, Prisoners. El actor ha presentado la película acompañada del director y el productor de la cinta. El australiano se ha esforzado y ha dicho unas palabras en euskera. Además ha confesado que para él es increíble recibir el premio de Nostia en San Sebastián, donde ha asegurado que le hacen sentir como si estuviera en casa. El protagonista de X-Men ha señalado que en su primer día en San Sebastián madrugó para dar un paseo en bicicleta. Declaró que había visto la universidad y que habían sido dos horas increíbles. Además, bromeó declarando que si quieres que te dejen en paz en España, tienes que levantarte pronto. A Jackman también le han preguntado sobre su imagen de sex symbol y este ha apuntado que con 18 años las chicas subían de su lado. Por lo que ahora le resulta complicado tener esa imagen de sexy, sobre todo cuando uno lleva 15 años casado. El actor ha reconocido haber tenido mucha suerte en su carrera y ha destacado que ahora puede elegir más sobre sus papeles que en sus inicios y trabajar con grandes directores, algo que para él es todo un lujo. Gracias. 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 Gracias.